Bueno, empezamos por esta prenda que acaba de desfilar con Roberto Berino y vamos a plancharla, ¿vale? Vamos a plancharla Tenemos que planchar a término medio de la plancha que no esté muy caliente ¿Cómo término medio? Que no eche ni mucho vapor ni tenga mucho calor Estas planchas echan mucho vapor Le quitamos un poco primero esto Vamos a hacer el doble Estas planchas no hay que apretar mucho o muy suavemente por encima para que no salgan brillos Ahora Muy suavemente Ahora Sin apretar mucho, planchamos Muy ligero Estas planchas como tienen mucho vapor y mucha potencia planchan muy por encima sin apretar ¡Gracias! ¡Gracias!